Vestida de blanco Y volvó el sonriente del brazo de ese hombre El que me ha robado este amor que hoy se llama Después que trincaste frente a un crucifijo Yo quería gritarte pa' impedir tu amor Pero ya mis ojos estaban llorando Con tu bebé llanto y mi amor Que vivan los novios Gritaba la gente Y al ver que gritaba también yo grité De mente tan linda Vestida de blanco Temblando mis labios Te felicité Y solo le pido a Dios fuerzas Para arrancar hasta el último pedazo De tu maldito amor Que seas muy dichosa Te dije al oído Que vivas gozando de felicidad Que yo de mi parte Mi amor no te olvido Seguiré llorando este amor que hoy se va Que vivan信IDante Que vivas gozando Que vivas gozando de alo Y al ver que gritaban, también yo grité Demerite linda, vestida de blanco Temblando mis labios, te felicité ¡Gracias!